Somos Reyes del Danzón, señores, somos La Playa. Domingo 31 de Enero regresan de Paso de Ovejas, Veracruz, al Gran Salón, Los Reyes del Danzón. En el Gran Salón de la Ciudad de México llega La Danzonera, La Playa. Hay que echar manteca, el pueblo viejo. Además, en la tardeada tropical. Los embajadores de la cumbia en México, el Supergrupo Colombia. La explosiva sonora dinamita de Lucho Argaín. Acompañados por la Villa del Mar, Los Matanceros, Angie y los Reyes de la Rumba, Los López, La Chomba y el Sonido Cachetón, preventa únicamente 30 pesitos, aunque usted no lo crea. Domingo 31 de Enero iniciamos a las 2 de la tarde. Llegué tempranito y a bailar con la danzonera La Playa. Domingo 31, por acá nos vemos.